Me dejaste el corazón vacío, mi amor Es la primera vez que sufro por ti una pena de amor Que en mí dejas el sin sabor de una desilusión No sé cómo pude creer tantas veces en tu corazón infiel Soy débil y inequivoqué, ciega por tu querer Seguirte amando es imposible si tú no lo mereces Sé que es inútil insistir, hay un camino que elegí Adiós por siempre Ya no me queda más amor, tengo vacío el corazón Al volar mi cariño solo has conseguido acabar con mi amor Ya no me queda más amor, tengo vacío el corazón Tarde te arrepentiste, todo lo perdiste, lo nuestro murió No sé cómo pude creer tantas veces en tu corazón infiel Soy débil y inequivoqué, ciega por tu querer Seguirte amando es imposible si tú no lo mereces Sé que es inútil insistir, hay un camino que elegí Adiós por siempre Ya no me queda más amor, tengo vacío el corazón Al volar mi cariño solo has conseguido acabar con mi amor Ya no me queda más amor, tengo vacío el corazón Tarde te arrepentiste, todo lo perdiste, lo nuestro murió Así me lo dice Jessica Ya no hay amor, ya no hay amor, tengo vacío el corazón Ya no hay amor, ya no hay amor, tengo vacío Ya no hay amor, ya no hay amor, tengo vacío el corazón Ya no hay amor, ya no hay amor, tengo vacío No hay amor, tengo vacío el corazón Ya 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 no hay 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 vacío el corazón